Hola, soy Enma, mamá de una niña de 12 años con TCA, concretamente con anoresia nerviosa. Quiero agradecer esta intervención, poder explicar mi experiencia durante el tiempo que estuvimos en el programa de Juan Treiman, en San Juan de Dios, durante este año, sobre el mes de marzo. Estuvimos un total de 12 semanas, de las cuales 3 semanas fue un ingreso hospitalario y el resto domiciliario. Y ahora estamos con el CESMI de nuestro municipio, ya con visitas más escalonadas. Las 3 semanas que estuvimos ingresadas, porque yo realmente llegué, mi familia y yo llegamos en un agujero, sin fondo, con muchas incógnitas, muchas dudas. Yo me sentía un poco manipulada, que ahora he visto que no era una manipulación directa de mi hija, porque la permití cosas que casi nunca se las había permitido, como por ejemplo comer con las manos, con tal de que comiera. Pero yo veía que día a día su peso iba mermando, su actitud era cada vez más débil, una tristeza profunda. Tomé la decisión más dura que creo que he tomado, pero la más acertada, coger una mochila, guardar todos los sujetos favoritos y llevarla a San Juan de Dios de urgencias. Allí, a través de análisis, unas pruebas, pues me clarificaron que algo estaba pasando. Me dieron el alta, pero en menos de 3-4 días pude tener la primera visita con Eduardo y me propuso este programa. La verdad que fue mi primer salvavidas porque me planteó la opción de poder estar con mi hija durante el ingreso. Y ella en un principio no quería, mi hija no quería, pero bueno, vio que iba a estar o papá o mamá, decidimos la familia que estuviera yo. Y bueno, la verdad que fue muy acertado porque durante esas tres semanas fue todo un aprendizaje. Hubo sus más y sus menos, sobre todo ella en su estado de ánimo. Fuimos comprendiendo poquito a poco juntas la enfermedad, descubrimos, nos enseñaron a identificar la niña de la enfermedad y mi hija. En periodos, sobre todo cuando tenía que exponerse a la comida, después de la comida cómo se sentía, con el equipo médico, como ha dicho Eduardo, el psicólogo, el psiquiatra, las enfermeras, la educadora social y la trabajadora social. Pues nos dieron una serie de pautas a través de las cuales yo podía hacer un acompañamiento con ella, de qué manera lo tenía que hacer cuando era la niña de la enfermedad. Y en el momento que ella estaba más tranquila, más reposada, visualizar las dos a aquel momento, ella lo reconocía, llegó a identificar en aquel momento de nervios, cuando se tenía que exponer a la comida. Ella no era ella. Esto nos ha ayudado mucho a nivel una vez vuelta a casa. Se hicieron muchas terapias en grupo con familias, con niñas que estaban ingresadas allí, niñas que ya estaban en el domicilio. A mí me ayudaron mucho, la verdad, a nivel emocional y, bueno, vi que no estaba sola. Y mi hija también, a nivel terapéutico, pues bueno, también hizo muchas intervenciones a nivel grupal, individual. Y, bueno, la vuelta al domicilio, pues al principio es un poquito duro porque crees que, bueno, que puede volver a recaer. Pero es verdad que a través del portal del paciente, la plataforma que hay, ¿no?, en San Juan de Dios, pues estás totalmente en contacto con este equipo médico que forma Hontraema. Cualquier momento, tú tienes cualquier duda, ellos te envían un mensaje o incluso te llaman. Semanalmente tenemos que enviar una planning de comidas, de cómo son el desayuno, la comida, la cena, la merienda, el resupor, en qué momento a ellas le cuesta más, qué comida le cuesta más. Ellos te asesoran una vez o dos por semana, te llaman por teléfono, el psicólogo cada semana te llama. Vienen a casa, la psiquiatra y la enfermera, en la planificación que hacen semanal, te dicen los días que van a venir. Un día vienen a la exposición, por ejemplo, vinieron a la exposición de la comida, otro día vinieron a la del desayuno, en qué momentos ella se encontraba más angustiada, cómo lo podíamos hacer, si había mejorado, no había mejorado. La verdad que la comunicación es totalmente directa y de un gran apoyo. También se hace cada 15 días terapia online desde casa con familias, con todas las familias que están en este programa. Aquí también pueden intervenir hermanos, los otros padres. Y la verdad que es una apuesta de sentimientos a flor de piel y bueno, es una ayuda. La verdad que a mi hija la vinieron muy bien, porque una vez que comienzas el día a día de ir al cole, pues bueno, vienen estas angustias, estos miedos y bueno, ayudó bastante. Ella se va más palatinamente al hospital para pesarse, para hacer alguna terapia individualizada. Y bueno, yo ahora en la distancia, pues es verdad que llegué a perder toda la objetividad porque por esa manipulación de mi hija, pero realmente no es ella la que manipula, nos manipula la enfermedad. La verdad que hoy en día mi hija no es la niña que entró en urgencias, vuelve a ser una niña pues con sus preocupaciones de 12 años y la verdad que estoy muy agradecida al programa.